Antes de comenzar recuerda tenemos nuevo auspiciador en donde puedes adquirir las monedas mas baratas para en este caso el PES 2021 Mobile Así es que el enlace te lo dejo en la descripción Bueno muchachos ya tenemos las novedades dentro del juego acaba de salir así es que vamos a ver que ha salido Lo primero vamos a los mensajes los señores de Konami han colocado esto ok Que han colocado pues la campaña de apoyo de cubo que ya les mencioné en el primer video que tienen que verlo por acá Así es que tenemos esta campaña de cubo van a regalar entrenador especial de 3 estrellas por 20 Y además tenemos en este caso la actualización de las recompensas tenemos la nueva tienda que lo vamos a ver a continuación Y tenemos en este caso bueno se ha actualizado ahí los problemas de los eFootball Points de la predicción y toda la onda de los puntitos Y vamos a ver rápidamente que hay como mensajes han colocado ok Recordarles antes de nada vamos a los matchday que me estaba olvidando Los matchday chicos van a salir el día de hoy hoy día jueves por la noche salen No tenemos saldrán yo creo que dos a ver si sale de Japón también Y saldrá también con leyendas así es que atentos Vamos ahora si a los representantes y vamos a ver que ha salido Y como tal cual están viendo tenemos a los de Manchester United Y tenemos a Diego Forlán el gran Cole el gran el otro que es malísimo este de acá York que bueno los el único que vale la pena sin duda alguna es Diego Forlán y los otros jugadores Ahora tenemos lo otro que son los Ico Moments Caga vaya 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 lamentable Kagawa para que no se Kagawa que ya lo a ver las stats también lo tienen en la primera tarjetita para que lo vean Llega a media máxima 98 impulsado pero no es que sea la divina maravilla Y lo demás pues no ha salido nada más Estos MVP ya saben que yo lo saqué por el matchday de Japón Pero ya terminó así es que no ya no lo pueden sacar ustedes Y por otra parte pues vamos ahora si a la tienda en donde en la tienda con puntos ha salido esto Tenemos a los jugadores ahí que han colocado Ahí está el primero que es Batistuta 26500 puntos Tenemos al otro si no me equivoco que es el gran ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ljungberg 26250 El gran ¿Dónde está el otro? Roberto Carlos 26000 puntos barato Y el último sería el Puyol Puyol 26250 El más barato de los cuatro sin duda alguna Es Robertito Carlos que vale 26000 Así es que chicos aprovechen si quieren sacarlo Porque la verdad es que ese Robertito Carlos sí que vale la pena Ah y ojo me estaba olvidando ¿no? Los regalos de los entrenadores que bueno por la campaña de cubo también lo han dado Vamos a esperar ahí un rato Hasta chicos lo que les decía Bueno en la si se van a su bandeja tenemos los entrenadores por 20 Que es lo mejor y la verdad es que sinceramente eso es todo lo que tenemos Voy a recibir esto y con esto chicos pasamos a los trucos de esta semana Vamos ya con los trucos de esta semana mis queridos cracks Y vamos a abrir un ojeador de 5 estrellas y lo vamos a eliminar Atentos chicos a lo que se viene porque se viene locura con este truco A ver lo descubrimos básicamente en vivo en directo Recuerden seguirme por Twitch Y luego de esto vamos a hacer el famoso toqueteo Que hay un toqueteo a bueno a las 3 cartas ahí Aunque al gran Dieguito Forlan le metemos 3 Ok a ver 1, 1, 3 al del centro Y como ven a mi me sale en este caso A ver mira, mira las moneditas que tengo 300 moneditas tenía y me sale el primer icon moment Acá ya pasa por la suerte ok Si te sale el que tú quieres pues bienvenido será en este caso el gran Forlan A mi por ejemplo ahí me salió el morenito El crack en este caso que tiene 99 de media impulsado el gran Call Pero esto no termina acá ok Fíjense las monedas 295 Vamos a eliminar otro ojeador más Y ojito con lo que vamos a hacer ok Bueno lo vamos ahí a hacer el lanzamiento Me sale cuadrado lo eliminamos Y chicos para hacer el lanzamiento ahora Atentos con lo que se viene Vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en este caso Ahí ven las moneditas 295 Toqueteo en Call Toqueteo en este caso el gran York Y toqueteo en el gran Forlan En este caso ya no le hacemos varios toqueteos a Forlan Y como ven acá no me sale nada Lo que ustedes tienen que hacer si no le sale nada acá Es en este caso salir de Bueno ahí hacerle lanzamiento fuera En este caso del box draw Que quiere decir o sea Que una vez que tú haces el primer lanzamiento Y no te salió nada Pues en el segundo le das Le das nada más ok Porque tal cual están viendo a mi me ha salido Con 300 moneditas Hemos sacado a dos Aiko Moments Así es que chicos Tenemos ahora si al gran Dieguito Forlan Que la verdad es que es el mejor Diego Forlan Si lo quiere sacar de 99 Bueno es lo que llega Así es que mis queridos cracks Estos serían los trucos para esta semana Así es que de corazón Espero que puedan sacar A los mejores Pongan en práctica cualquiera de estos dos Y espero Que saquen a suscrack Aos